Mami Ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Se me ha ido mi mujer y yo no la pude ver Se me ha ido mi mujer y yo no la pude ver ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amigos, sí la ven Dile que la quiero ver Ay, amigos, sí la ven Dile que la quiero ver Me he buscado en toda parte y no la pude encontrar Me he buscado en toda parte y no la pude encontrar Dígame usted, cantinero, si no está aquí en este bar Dígame usted, cantinero, si no está aquí en este bar ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amigos, sí la ven Dile que la quiero ver Ay, amigos, sí la ven Dile que la quiero ver ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? La que a mí me quita el frío Que hace por la madrugada La que a mí me quita el frío Que hace por la madrugada ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amigos, sí la ven Dile que la quiero ver Ay, amigos, sí la ven Dile que la quiero ver Ay, qué envidia Poiciaca Ahí está chorando la guitarra que tiene mambo Mambo Me tiene, me, me, no Que tiene mambo Es serio, me, chévere Por ahí, por ahí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video